TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-4757-6919, Genaro Lisboa, número 346, Local 1, San Vicente de Tahuatahua. Bueno, comunicarles a todos los feligreses de la parroquia y también a los sanbicentanos que el cementerio parroquial estará abierto en esta segunda fase de la pandemia entre los días lunes y viernes, desde las 9 hasta las 5 y media de la tarde. A las 5 y media se cierra el cementerio, así que si usted llega a las 5 y media se va a quedar encerrado y no le vamos a abrir la puerta, tiene que llegar antes. La idea es que ustedes puedan ir a ver sus tumbas, a prepararlas y todo, porque como hemos estado en pandemia, también nos quedamos sin panteoneros por un tiempo, la idea es que puedan ir a ordenarlas y así la gente que está trabajando pueda sacar también todo lo que queda ahí de flores secas y todo lo demás. Así es que estamos invitándolos para que durante esta segunda fase de lunes a viernes, que no sea feriado, por ejemplo este fin de semana no puede ser porque el lunes es feriado, pero de martes a viernes desde las 9 hasta las 5 y media y hoy día jueves, mañana viernes, estará abierto en ese horario. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp. Más 569-47-57-6919, Genaro, Lisboa, número 346, Local 1, San Vicente de Tahuatahua.